Los Calencon Baby Bags tienen cierre fuerte de imanes. Esto procura tener más seguridad pero rapidez a la hora de cerrar tu baby bag. Estuche térmico para guardar la temperatura de tu biberón, sippi cup o termo. Estuche extra para llevar los esenciales. Cambiador de tamaño grande con un lazo para guardar. También tienen dos straps para el stroller. Aquí colgarás tu baby bag de tu coche. Su tiro o correa es reustable. Puedes usarlo largo o corto. Los Calencon Bags son una maravillosa opción para mamá. Tienen muchos modelos y tamaños. Disfruten. Síguenos en Instagram, CalenconRD.